Hoy se celebra el Día Nacional del Gas, porque un 5 de marzo de 1945 surgía de la fusión del Departamento del Gas de YPF con la Compañía Primitiva de Gas, la Dirección Nacional del Gas, que posteriormente se convirtiera en gas del Estado. Su director en los inicios, el ingeniero Julio Canesa, fue el impulsor del primer gasoducto, el General San Martín, que unió Comodoro Rivadavia y Buenos Aires, y fue en ese momento el más largo del mundo. A lo largo de estos años, la industria del gas tuvo un crecimiento constante en materia de infraestructura, inversiones y logros, y siempre brindó soluciones y un gran servicio de calidad a la sociedad, convirtiendo a la industria del gas argentina en una de las más desarrolladas del mundo por la infraestructura desarrollada, la cantidad de clientes a los que se le brinda servicio y la calidad técnica de sus recursos humanos. A pesar de todo esto, hace años que el nivel de producción de gas venía decreciendo en todo el país. Pero esta situación está siendo revertida a partir de la expropiación de YPF y la consiguiente explotación de los recursos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta. La producción gasífera de la provincia subió un 4% en los últimos 6 meses del 2014. La producción de gas no convencional ya alcanza a más del 23% de la extracción total de gas de Neuquén en la segunda mitad del año. En el primer semestre alcanzaba al 19,51% del total. Combinando Shale Oil y gas natural de la formación Vaca Muerta, ascendía a unos 33.000 barriles de petróleo equivalente por día a finales de septiembre, con una tendencia hacia el crecimiento. Gran parte de este volumen corresponde a YPF, la empresa más activa en la explotación del yacimiento, a partir del desarrollo del área Loma Campana. Por todo este trabajo, desarrollado durante los últimos años, se incrementó la producción de petróleo y gas luego de 10 años de descenso ininterrumpido. Por este motivo, desde RTN, saludamos a todos los trabajadores del gas de la provincia.